Música Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo mes. Al arrancar la hoja de tu calendario, te has dado cuenta que iniciamos ya un nuevo mes, el noveno mes del año. Entramos ya a lo que llamamos los meses del bre, o sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los meses del fin del año, meses que traen para nosotros reflexión, que traen para nosotros motivaciones para mirar a ver cómo vamos terminando este año. Este año tan difícil que se ha presentado, ¿verdad? Y estos cuatro meses que no serán fáciles, que van a ser muy distintos a cómo hemos vivido anteriormente, ¿verdad? La celebración del amor y la amistad no será igual. El 31 de octubre no será igual. La Navidad tal vez no tendrá esa característica de fiestas familiares, Pero sí seguiremos el camino del Señor. Y para esto está el pan de la palabra, que hoy nos viene a iluminar con el Evangelio de San Lucas. Nos dice así, en el capítulo cuarto. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Noticias de Él, iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermoso Evangelio. Vamos a comentar dos cosas referentes a este hermoso momento de la palabra del Señor. Evangelio de San Lucas. En primer lugar, miremos. Hay un endemoniado. Es decir, una persona que está en posesión del mal, y encuentra a Jesús. ¿Y qué dice? Yo reconozco quién eres, yo sé que tú eres el Santo de Dios. Yo sé quién eres tú. Yo sé que en ti está toda la verdad, toda la santidad. Pero, no te acepto. Aléjate de mí. No quiero tener nada contigo. ¿Cómo se parece eso a tantos de nosotros, verdad? Que sabemos quién es Jesús. Que sabemos que Dios existe. Pero, no queremos estar con Él. Lo ignoramos. Más aún, huimos de Él. ¿Verdad? Por eso, nunca vamos al templo. Nunca leemos la palabra de Dios. Nunca tenemos la alegría de postrarnos para orar. Y tener así, ese momento de un baño plácido. Del amor de Dios, que viene y nos cubre con toda su misericordia. Y por eso, no amamos. Y por eso, no manifestamos un amor puro, limpio, como lo enseña Jesús. Jesús, yo sé quién eres tú. Tú eres el que sabe amar. Pero, no me gusta amar como tú. Yo sé que eres pobre, pero no me gusta utilizar los medios como tú para los demás. Si no solo para mí. Yo sé que eres casto, pero no. Yo quiero ser un aventurero, como Juan Charasqueado, que haga de todo y que sea recordado por muchas aventuras. No me interesan tus enseñanzas. Te admiro, pero no te sigo. ¿Cuántos cristianos vivimos así? ¿Verdad? Decimos, sí, yo creo en Dios. Pero, es que no lo sigues. Es que no pones en práctica todo aquello que el Señor hace. ¿Y qué es lo segundo que vamos a ver? Lo que el Señor hace contigo. Cuando tú te arrimas a Él, como aquel endemoniado que hace el Señor. Expulsa al demonio de aquel hombre y lo crea un hombre nuevo. Por eso, comencemos este mes entregándonos al Señor. Digámosle, Señor, sí, yo quiero que tú me enseñes a obrar el bien. Expulsa de mi corazón todo mal, todo lo que tenga algún roce con lo que no es bueno. Aléjalo de mí. Como decía bellamente Juan Bosco, Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Vale la pena repetirlo, ¿verdad? Señor, aparta de mí lo que me aparta de ti. Es decir, lanza de mí todo aquello que tenga rastros de mal, rastros demoníacos, rastros de falta de amor, rastros de lejanía de tu evangelio. En este mes, quiero vivir estos meses del pre, es decir, estos cuatro meses que siguen, los quiero vivir siguiéndote a ti. Y para ello, Señor, hoy te lo suplico. Expulsa de mí todo lo que no veas bueno, todo lo que me aparte de ti. Expulsa de mí todo mal, todo pecado, todo miedo. Expulsa de mí toda falta de amor y de seguro seré muy feliz. Que el Señor entonces te bendiga y te guarde en este nuevo día que nos inicia a un nuevo mes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.